Fíjese que el paso de vehículos por el kilómetro 66 y medio o hasta Toya, el progreso es lento. Esto a causa de los trabajos para remover los escombros de un derrubo. Por varias horas estuvo interrumpido el paso de vehículos sobre la ruta al Atlántico, kilómetro 66 del departamento del progreso. Esto debido a derrumbes provocados por las lluvias. Cuadrías de Covial dieron a conocer que han trabajado durante toda la semana para mantener despejadas las vías. Sí, debido a las lluvias que están cayendo, hemos tenido emergencias por horas de la madrugada, que consisten en los derrumbes, como ustedes pueden ver. Los solicitamos a los señores transportistas que por favor tomen sus medidas, principalmente en el lado derecho, que es donde están los taludes más altos. Y cualquier emergencia, por favor avisarnos. Bueno, nosotros de todos modos mantenemos un monitoreo aquí y es por eso que se le está dando seguimiento a sacar los derrumbes. Tenemos las rocas más grandes que se nos cayó, fue una de casi 3 metros por 3 metros del tamaño de un vehículo. Gracias a Dios no hubo también víctimas y estos derrumbes que estamos hablando de 200 metros cúbicos en adelante. También se hizo un llamado a todos los transportistas para que guarden todas las medidas de prevención al viajar por esta vía. Sí, que por favor sigan colaborando como lo han estado haciendo, pasen con sus medidas de precaución y no acercarse mucho a alta luz en horas de la noche o principalmente cuando está lloviendo. También se pudo observar que pilotos de autobuses no respetan las señales de tránsito por el respeto a la vida del diario Información Actual.